El gobierno de Daniel Ortega destituyó sin dar explicaciones a la ministra de Salud Carolina Dávila en medio de la pandemia mundial por el COVID-19. La ministra, que ahora será asesora presidencial, será relevada por la doctora Marta Reyes Álvarez, quien fungía como directora de Vigilancia de la Salud del Minsa. El cambio fue anunciado este primero de abril en el diario oficial La Gaceta. Dávila había sido nombrada en julio de 2019, después de la destitución de la ministra Sonia Castro, sancionada por el gobierno de Estados Unidos por la orden de no atender en hospitales públicos a heridos por la represión del régimen Ortega Murillo. La nueva ministra Reyes concedió una entrevista a Canal 10 este miércoles, aunque no se presentó bajo su nuevo cargo, ni tampoco brindó cifras sobre las pruebas de coronavirus realizadas en el país. ¿Hasta ahora cuántas muestras se han realizado desde que detectaron el primer? En este momento no te podría decir cuántas son, pero sí es importante que nuestra población esté clara de que se han tomado diariamente a aquellas personas que cumplen con la definición de casos. El Minsa informó que continúan dando seguimiento a 12 casos sospechosos de COVID-19. Hasta ahora se mantiene la cifra de cinco casos confirmados, incluyendo un fallecido. Mientras, el gobierno en Nicaragua continúa sin adoptar medidas de prevención como orientar el distanciamiento social o el cierre de fronteras, en el mundo hay más de 900 mil contagiados y más de 45 mil personas fallecidas. La Organización Mundial de la Salud mostró preocupación por el crecimiento exponencial de la pandemia y llamó nuevamente al distanciamiento físico. En el caso de los países pobres cuya población se vería afectada económicamente por una cuarentena, la OMS hizo una recomendación. Las acciones del gobierno de Nicaragua ante la pandemia del coronavirus le hacen criminalmente responsable de muertes y contagios de COVID-19 en Nicaragua, asegura el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que documentó en un informe los actos negligentes del gobierno, como la convocatoria a marchas masivas, movilización del personal de salud sin protección, realización de actividades turísticas, deportivas y escolares y hostigamiento hacia quienes sí toman medidas de protección por cuenta propia. En Centroamérica y en 165 países se han suspendido las clases como medida de distanciamiento para evitar la propagación del coronavirus. En Nicaragua, el gobierno mantiene los cursos presenciales y los directores de colegios amenazan a padres de familia ante su decisión de no mandar a sus hijos a la escuela por temor a que estos se contagien de COVID-19. Lea los testimonios y denuncias en nuestro sitio confidencial.com.ni. El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, hizo un llamado a que el gobierno y todos los sectores de la sociedad trabajen unidos y coordinados para enfrentar las consecuencias del COVID-19 en Nicaragua, dejando atrás diferencias de otra índole. El INCAE llama a priorizar el fortalecimiento del sistema de salud y la toma de medidas para reducir el impacto en la economía, pobreza y desempleo. Los directivos del Instituto solicitaron a las entidades financieras internacionales un mayor acceso por parte de Nicaragua a recursos para atender la emergencia. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver la entrevista con el funcionario nicaragüense de la Organización Panamericana de la Salud Osvaldo León, para quien la directora de la OPS está alineada al régimen de Daniel Ortega. Entérense por qué en nuestro video.